¡Concentrados! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Jaime! ¡Sales y a rotar! ¡A rotar! ¡A rotar! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Tocaste! Ten cuidado ahí, Emilio. Está bien. Muy atenta la familia de Jaime y de Emilio. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ten cuidado ahí! ¡Ten cuidado! ¡Ya! ¡Vamos, Jaime! ¡La punta para arriba! ¡Esto, Jaime! ¡La punta para arriba! ¡El mexicano de la costa este! ¡Estudiante de la arquitectura! ¡Ya conoce al Moral de Gato! ¡Canditoche y Fran de la Cruz! ¡Acompañen el recorrido! ¡Al otro lado! ¡Pita y ya! ¡Tiene que reaccionar el equipo de los famosos! ¡No quiere regresar a la cabaña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acuál de la balanza! ¡Primera vez para toda esta generación de atletas en el circuito anfibio! ¡Bien! ¡Tírate ahora! ¡Un circuito que se estrenó la temporada pasada pero ya con la temporada bastante avanzada! ¡No todos los atletas de la temporada pasada conocieron este circuito! ¡Bien, Emilio! ¡Bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Aprovecha ahora y respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Bien! ¡Ya va a salir de la piscina Jaime al final! ¡Le puedo dar cuenta duro! ¡Bien! ¡Empuja a Jaime! ¡Dale, Jaime! ¡Vamos! ¡Y llega primero el mexicano al área de la puntería donde todo se define el exastrón Estados Unidos! ¡Corre! 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 Están vibrando la familia Azul en casa ¡Bien! El equipo de los contendientes está sacando una ventaja considerable Seguimos en la primera ronda de emparejamientos ¡Buen cosas, amigo! ¡ leaning! Buscando colocar cada pieza en posición ¡A la vuelta, por la vuelta! ¡A la vuelta con la rueda! Ya saben que algunas de estas piezas son mas pequeñas que otras ¡Bien! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta con ese círculo gigante! A trabajar con los aros Emilio, quiere liquidar esto, tiene que aprovechar la ventaja, sigue trabajando en la primera etapa acá en la final, falla los primeros tiros Emilio, sigue colocando piezas, lanza Emilio, falla Emilio, están iguales, están iguales, llega el luchador olímpico, corazón dividido para él, se sale el aro de Emilio, entra el primero, lanza por el segundo y falla, falla Jaime, se quiere recuperar, lanza Jaime, falla Jaime, lanza Emilio, para la victoria, falla Emilio, regresa Jaime, lanza el zurdo, coloca el primero, se salió, se salió el de Jaime y Emilio, que no lo perdona, ¡Sangre mexicana! 6 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes, vuelven a la victoria y el tiempo de Emilio, 2'34". Yo en cuanto subí, cuidado la vista, disfrútenlo, está muy chido, mi tip, creo que todos ya lo hemos dado, pero en el timón está bien resbaloso, porque si no ves nada, y yo en un paso como que me sentí así, y luego cuando salgan de ese túnel, vean el timón. Mira, cuando estás de este lado, es todo para dar la vuelta, es bordear todo el circuito, caes, la escalera, tienes que ir, porque estás del otro lado, tienes que ir hacia la escalera, luego bajas, haces esto, nada, el gancho, cuando caes a la estrella, una mucha fuerza, porque está bien, o sea, está bien fuerte, está trancado, mucha fuerza, mucha fuerza, y luego tienes que salir y dar la vuelta, no es que sales y vas para aquí, del otro lado tú sales y te metes, no, aquí tú tienes que salir y dar la vuelta. Por lo general, uno va para allá y va viendo el circuito, yo ya estaba preparado ya para hacerlo, así está, 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 y cuando llegué, me encontré al otro lado. No, 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 no.